...nueve invitados de otro tiempo en una particular cena... ...anda, la invitada que faltaba... ...sí, y acaba de llegar el décimo comensal... ...por Júpiter, Clepatra, dichosos los ojos... ...he sido invitada a la cena del senador... ...nada menos que la reina de Egipto... ...ya están los diez en torno a la mesa... ...y uno de ellos ha cometido un asesinato... ...esta noche, el criminal deberá ser descubierto... ...es un juego de rol en vivo, es un cluedo en vivo... ...con la salvedad de que está sentado en torno a una mesa... ...nadie puede mentir, salvo el asesino... ...y solo durante el acto cuarto... ...como maestro de ceremonias y mayordomo... ...uno de los miembros del equipo de Cluedo Sevilla... ...inspirándose en el célebre juego de mesa británico... ...la empresa organiza a domicilio cenas temáticas con asesinato... ...una actividad habitual en Estados Unidos y Gran Bretaña... ...él conduce la acción y va dando pistas. Todos los que se sientan en la mesa tienen razones fundadas... ...para haber asesinado a la persona que se ausenta... ...que falta en la cena. Ha sido Cleopatra, tal vez Quinto... ...el almirante romano puede que incluso la guapa Popea... ...tendrán que descubrirlo con las pistas que surjan. Más bien quién no lo... ...quién ha sido, sino quién no puede serlo... ...va a ser más fácil que consiga averiguar quién es... ...y descartas quién no puede ser. Otro que es en el Hollywood dorado de los años 20... ...otro en la época de la prohibición en Chicago... ...con la ley seca de mafiosos y flappers. Otras historias... ...otros casos en diversas épocas organizados por Cluedo Sevilla... ...la resolución de este, tal vez, muy pronto... ...en su propio domicilio.